De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión de la Comisión Tercera avanzó en primer debate el proyecto de ley por el cual se busca reconocer, impulsar y proteger el biche y sus derivados como bebida ancestral de las comunidades negras afrocolombianas de la costa del Pacífico colombiano. El periodista Bilival Beltrán con el informe. Efectivamente, se trata del proyecto de ley 483 de 2021 Senado, 198 de 2020 Cámara, establece políticas a favor del biche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y de patrimonio colectivo para las comunidades afrocolombianas de la costa del Pacífico colombiano. El senador liberal y ponente de esta iniciativa, Mauricio Gómez Amín, manifestó lo siguiente. Este proyecto entra en un momento muy importante, donde la gente está pidiendo mayores oportunidades de formalización, mayores oportunidades de sus negocios, mayores oportunidades para crear oportunidades e ingresos. Asimismo, Angélica Mayolo Obregón, ministra de Cultura, le explicó a la Comisión la importancia de aprobar este proyecto y el por qué este es necesario para las comunidades de la costa pacífica. Este proyecto de ley es un proyecto determinante para reconocer el trabajo que por muchos años han hecho las comunidades del litoral pacífico en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó y tiene unas condiciones muy especiales. Y es que no solo reconoce ese saber ancestral, sino que este proyecto de ley busca dar herramientas para la formalización de la producción del biche, para la comercialización que derivará en generación de ingresos para nuestras comunidades a partir de la protección del patrimonio. Con este proyecto podremos avanzar en los registros sanitarios y en los permisos de formalización para la producción y comercialización del biche. El senador conservador Efraín Cepeda expresó que el mejor control para esta bebida es la aprobación, ya que permitirá su regulación. Lo que conviene es regularizar. Yo no he sido amigo de prohibiciones, sobre todo en temas que son del ADN de sectores de la población. Si nosotros no damos vía libre, ese consumo va a continuar clandestino como se quiera. Y por supuesto, si no lo formalizamos, no podrá haber controles de calidad, no podremos controlar su venta. Por su parte, la senadora por el partido Cambio Radical, María Emma Castellanos, dio a conocer las razones por las cuales no apoyó esta iniciativa. Entiendo que este proyecto de ley busca el aprovechamiento y el fomento de la producción del biche con fines culturales y económicos para las comunidades afrocolombianas. Sin embargo, no podría apoyar esta iniciativa por ser un proyecto que en últimas fomenta el consumo del alcohol y, como sabemos, ocasiona externalidades negativas como afectación a la salud. Más allá de los posibles beneficios económicos que claramente pueden conseguirse de otra manera. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán.